En fin, la bendición de ti, de no, oculta lo mutí, de ti, serás de todo el amor, de una Historia de amor, con tal, de su falla, el control vivo y buen momento, cambiaste mi vida, con un buen esfuerzo Nada, no recordaré de eso, ni tu cuerpo, ya nada, te vuelvo vacío y no queda de nada Ni siquiera dudando, ni mi estúpido sueño, que tenía contigo, nada, nada, de ti, nada, de ti Adiós, nada te quiere valorar, el que, en fin, te queda ya Lo sé, esto no fue un error Y usted, buscará mi perdón Y yo, daré mis sentimientos en tu olvido Pedir a mi amor, por alguien que sea mejor Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo, nada nada En el hueco vacío y no quedará nada Ni siquiera estudiando ni mi estúpido sueño Que tenía contigo, nada, nada de ti Nada de ti Nada, nada, nada de ti Nada de ti Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo, nada En el hueco vacío y no quedará nada Ni siquiera estudiando ni mi estúpido sueño A la gente que nos hace sufrir A todos los hombres ¿Verdad chavos? A todos los hombres que nos son infieles No todos los hombres son infieles Pero con esta canción les quiero decir Hoy, 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 te dejé de amar A todos los hombres en mis sentimientos en tu.\ Y dejé de andar Y sé que dónde era La luna grande llega con mi mirada Siento de ti no me diste más Hoy se acabó el cerro Y ya no te irá a la canción Mi cuerpo ya no sabe de caricia Mi sentir me diste más con el mar Y ya no te ocurre Me vuelves tu mejor amiga Alguien con quien se pase el día Una historia aburrida La pareja perfecta Que han perdido la cara El celo y el amor de maya La voluntad de alma se ignora Nuestra vida se muere Y viste de blanco y negro Hoy te dejé de andar 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 La falta de palabras Y la flor Hoy te dejé de andar 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 Para entregarle la medalla a Paulina le tengo una sorpresa porque le he pedido a una gran actriz muy guapa con mucha categoría que además es su mamá que le venga a entregar la medalla correspondiente. La señora Susana Dosamantes, el aplauso para ella. La hemos aplaudido en muchas películas, en muchas teleseries. Bienvenida, Susana. Pau, este es el nombre del festival más importante de México, Acapulco 95, de parte de todo tu público y de Raúl Velasco, señor. Muchas gracias. Felicidades, Pau. Gracias y pues, gracias por una vez más confiar en mí, Raúl. ¿Mande? Un beso también para ti. Bueno, y quiero cantar una canción que gracias a ustedes, gracias a todo México y a un festival tan importante internacional, se ha colocado en los primeros lugares de popularidad. Bueno, y quiero cantar una canción que gracias a ustedes, Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Oh, oh, oh Yo no estoy, no estoy buscando mi historia Oh, oh, oh Por favor, no que no Ya me confundas con otra Te daría mi vida, mi herma y paz Te daría mi vida, amor, amor Te daría mi vida, te daría su convicción Te daría mi vida, siquiera o no Te daría mi vida, por este amor Que soñamos de cierto, quizás tengas que madurar No hay que ser plana con el corazón No hay que ser coquiste tu amor Por favor, no me convierte en el corazón No hay que ser coquiste tu amor No hay que ser coquiste tu amor Oh, por favor, no me convierte en el corazón Te daría mi vida, me puedes llamar Te daría mi vida, invadirá Te daría mi vida, me daría todo mi ser Te daría mi vida, me quedo en paz Te daría mi vida, amor, amar Te daría mi vida, te daría mi condición No es imposible dar el sol Si tú me quieres como yo Oh, 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 oh Por favor, ahora nunca es hora Oh, 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 oh Y yo no, ahora buscándose otra Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!